Hay que resaltar que aquí en estos tambos, el gobierno podrá brindar los servicios de los programas sociales que ya están en marcha. Tenemos el programa CUNAMAS, el Pension 65 y Beca 18, el Presidente de la República ha exhortado a los padres de familia de esta parte de Cerro de Pasco a motivar a sus hijos e inscribirlos. Todo se hace por internet, este tambos también va a permitir tener una conexión a internet para que puedan inscribirse a Beca 18 y poder ser beneficiarios de estas becas de estudio que les va a permitir construir una carrera profesional o técnica que les va a ayudar a mejorar sus condiciones de vida y a elevar obviamente su situación económica. El Presidente de la República ahora ha recibido muchos regalos de parte de los representantes de los gobiernos regionales, de gobierno regional, también de los municipios locales, para, de manera previa, antes de iniciar el recorrido por las instalaciones de este moderno tambo. El primer punto a recorrer es la estación meteorológica del Cenami que se ha instalado en este lugar y que va a permitir al gobierno tomar acciones inmediatas de prevención y de mitigación de situaciones de riesgo que tienen que ver con los cambios de la naturaleza. En estas zonas, esta zona altoandina es muy proclive a las heladas y a los deshielos que generan ciertas emergencias, sobre todo con los cultivos y los ganados, además de la salud de los niños y las personas adultas mayores. Entonces, esta central de monitoreo del Cenami va a permitir anticiparse a esas emergencias y poder prever las acciones a tomar desde el Ejecutivo. En este tambo también podemos encontrar a los representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el ente rector de los programas sociales, aquí parte del gobierno. El mandatario recibe los saludos de la población que se han acercado hasta este lugar, son pobladores del centro poblado de San Juan de Yanacachi. También han llegado pobladores de comunidades aledañas, obviamente que van a ser los beneficiarios de este tambo, de este servicio, de este esfuerzo que hace el Ejecutivo por acercar el Estado a las zonas más vulnerables y a las zonas de mayor pobreza. El presidente ha remarcado que al tener aquí los programas de cuna más, que se encarga de la nutrición de los niños en la primera infancia, así como de los niños que están iniciando sus primeras lecciones van a poder tener una atención adecuada para mejorar su nutrición. En estos momentos le entregan al presidente unos tejidos, unas mantas elaboradas en la región de la región Fasco. El ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Virad, le explica al presidente el funcionamiento de la estación meteorológica. Presidente, 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 estamos en vivo para todo el Perú. Ya le han hecho la explicación del funcionamiento de la estación meteorológica del Cenami aquí en el tambo de San Juan de Yanacachi. Ha sido el ministro Manuel Pulgar Vidal quien le ha hecho la explicación respectiva. Y ahora el ministro de Vivienda también. Presidente, usted en su último mensaje a la Nación el día 30 de diciembre ha señalado que el Estado va a llegar a la punta del cerro. Y literalmente hoy estamos a 4.045 metros sobre el nivel del mar. Estamos en la punta del cerro inaugurando una obra que va a permitir un beneficio para todos los peruanos. Así es, parte del compromiso que tenemos con el país. Y pondremos tambo justamente en las zonas más altas donde es difícil el acceso del Estado, la presencia del Estado. Queremos estar ahí presentes a través de instalaciones que presten, sean como una plataforma de servicios en educación, en salud, en ambiente, en transportes y comunicaciones, en diferentes sectores, en defensa civil, etc. MEDIS, programas sociales, acá hay internet, aquí tenemos una planta meteorológica, tenemos instalaciones multipropósitos, tenemos computadoras para mejorar la preparación del perfeccionamiento de los maestros, pero también de los alumnos, talleres de trabajo con los hombres y las mujeres que viven en estos pueblos de acá, para que vengan acá y puedan mejorar o aprender un nuevo trabajo, una nueva habilidad. Además, habrá prestación de justicia para ver los temas laborales, porque hay empresas grandes, empresas mineras, acá habrá cobertores para nuestras familias, también para los animales, habrá semillas, alimentos para nuestros hijos en caso de que haya épocas duras. Es decir, y también acá habrá materiales en los cuales en épocas duras podamos nosotros utilizar desde acá estos tamos, poder activar y resolver los problemas de toda esta zona, y no necesariamente como ha sido antes, que era esperar enviar desde Lima, traer cosas a alguna ciudad donde hay aeropuerto y de ahí a través de vehículos, camiones, venir hasta acá. Ya las cosas van a estar acá, los servicios ya están acá, y esta es una preocupación de nosotros, de que de la mano con los gobiernos regionales y los gobiernos locales podamos extender estos tambos, de tal manera que podamos prestar más servicios todavía. Es una forma de empezar la inclusión social por las zonas que más lo necesitan. De estos tamos tenemos proyectados hacer un promedio de 500 tambos, vamos a ver si podemos superar esa meta, esa norma, porque también es difícil, por lo mismo que usted está viendo, que no hay carreteras que permitan un fácil acceso de materiales, ¿no? Presidente, sobre todo porque retornamos a nuestra historia, a los tambos del Imperio Incaico, que son un modelo que están vigentes en estos momentos. Así es, así, un modelo exitoso que ha permitido construir una nación, una civilización en un terreno tan difícil como es la cordillera de los Andes. Hoy día, en pleno siglo XXI, creemos que ese modelo puede replicarse con todas las facilidades que nos da la tecnología. Presidente, pasándonos a otro tema que tiene que ver mucho con nuestra coyuntura. Se ha creado, ya se ha oficializado la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en el Congreso. ¿Esto va a ayudar a hacer una fiscalización efectiva de estos casos de corrupción que se puedan ver en diferentes niveles de gobierno? Yo creo que sí es importante entender que una comisión del Congreso no es lo mismo que el Ministerio Público, ¿no? La comisión tiene su propio espacio de trabajo y debemos todos los peruanos y peruanas entender que la corrupción no se va a erradicar creando una comisión. Y menos en el Congreso. Lo que tenemos que hacer es entender que la corrupción es un trabajo de todos los peruanos. Así como el tema de defensa civil es también tarea de todos, la lucha contra la corrupción es tarea de todos. Y creo que el Congreso hace bien en nombrar esta comisión. Me imagino que empezarán por ellos también. Es bueno también que se realicen, ¿no? En todo caso, Presidente, la invocación a todos los niveles de gobierno, los gobiernos locales y regionales tienen que contribuir también en esta limpieza de la corrupción. Así es. Porque siempre, como dice, donde hay plata, donde hay manejo de dinero hay que tener controles. Para evitar la corrupción o evitar que quieran corromper a funcionarios honrados. Yo creo que gran parte de la lucha contra la corrupción son las medidas preventivas que tenemos que dar a través de la generación de valores. Entender que los funcionarios públicos que manejan plata es plata ajena, es plata de todos los peruanos y tiene que ser bien utilizada. Y también darle fortaleza a los funcionarios que entran y pueden encontrar mafias en cualquier instancia, el Estado, etcétera, que los quieran decir, oye, pégate a esta cuestión y a eso no podemos permitir. Muchas gracias, señor Presidente. Lo dejamos para continuar el recorrido de estas instalaciones modernas que se han inaugurado en San Juan de Yanacachi, en el centro poblado de San Juan de Yanacachi, en el distrito de Ticlacayán, a 4.045 metros sobre el nivel del mar. Esto, pues, forma parte de la política de inclusión social del presidente de la República, quien ha dicho en muchas oportunidades y lo ha remarcado en su último mensaje ante la población en la ciudad capital durante la festividad de fin de año, de que va a llegar con el Estado, va a llegar hasta la punta del cerro. Bueno, él así lo ha mencionado y así está cumpliendo en esta oportunidad que está llegando a la región Pasco, a donde él ya había tenido programadas otras visitas, pero que no pudo realizar ya en su calidad de jefe de Estado y precisamente por ello ha pedido disculpas a la población pasqueña, porque todos conocemos que la sesión de consejo o el Consejo de Ministros descentralizado que se desarrolló en Villarrica fue vía videoconferencia por un motivo de factor climatológico. Vamos a acercarnos hasta los ambientes que el presidente va a recorrer. Está recorriendo los dormitorios de este tambo, donde van a pernoctar los funcionarios de los diferentes sectores que van a llegar hasta esta zona para brindar los servicios de acercamiento del Estado. El presidente está acompañado del ministro de Vivienda, Constitución y Saneamiento, René Cornejo, de la ministra de Inclusión Social, Carolina Tribeli, así como del ministro de Ambiente, Manuel Burgar Vidal. El mandatario está recorriendo la parte que corresponde a los dormitorios. Y ahora, posteriormente va a proceder al corte de cinta, al tradicional corte de cinta, a la develación de la placa y la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en esta zona.